¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puebla lo disfrutan, Morelos y Oaxaca Esto sí que es cumbia, Veracruz, Nuevo León Hidalgo y en San Luis, Querétaro y Salisco Llegando a Nayarit, Ciudad de México presente El Estado se siente, Tamaulipas y Guerrero Sonando hasta Campeche, Guanajuato y en Durango Seguimos bailando, es que pasa califa Seguimos sonando Ningún día hueva ya va a empezar Ningún día hueva ven a bailar Ya los sonidos van a tocar Para que bailes hasta el final Baila mi cumbia, con ritmo y sabor Mi cumbia hueva, suena muy chingón Baila mi cumbia, con ritmo y sabor Imperio Azteca, solo lo mejor Y desde la Universidad de la Cumbia Robin Redilla Y como lo goza Mario Ortega Imperio Azteca Y esta es mi cumbia hueva Hueva Baila mi cumbia, que ya está sonando Toda la raza comienza a bailar Los sonideros ya la están tocando Pa' que mi gente pueda disfrutar Baila mi cumbia, con ritmo y sabor Mi cumbia hueva, suena muy chingón Baila mi cumbia, con ritmo y sabor Imperio Azteca, solo lo mejor Los sonidos se preparan, las luces que resaltan El bajo que revienta, pantallas en alerta El fantasma ya la toca, que no pare la conga La changa y el famoso, suena muy alto al fondo Sonido Galaxy, el panel y el pirata El master con el rayo, el Chelsea y el gitano A los que me faltaron, que levanten la mano Hoy con Imperio Azteca, seguimos disfrutando Mi cumbia hueva ya va a empezar Mi cumbia hueva ven a bailar Ya los sonidos van a tocar Para que bailes hasta el final Baila mi cumbia, con ritmo y sabor Mi cumbia hueva, suena muy chingón Baila mi cumbia, con ritmo y sabor Imperio Azteca, solo lo mejor Y como lo baila Y como lo goza Para todos los sonideros del mundo Ahí está Con ustedes Imperio Azteca Don Palacios Para ti Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila 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 Gracias.